En lauvia, en lauvia, en lauvia, rápido, άrenclo. Ruido, cállate, ahí manda apoyo. La ambulancia, Rousey, la ambulancia. Ambulancia, ambulancia, la ambulancia, la ambulancia, la ambulancia. Ahora ambulancia, rápido. La ambulancia. Aplausos, en laubia, va a venir a hablar de rápido. Ambulancia, se la moja, se me está volando el compañero. ¡La ambulancia! El ojo se me está volando el compañero, la poncia la agua. Un barrio conmocionado, una situación realmente inexplicable y otra vez en el ojo de la tormenta, la posición de armas para defensa personal. ¿Seguridad o riesgo? ¿David? No sé, yo siempre digo que David es el calco de mi papá, que hace mucho que no lo tengo. Rezongón, dulce, no sé, es mi hijo. ¿Cuándo ingresó la policía? Y aproximadamente dos años, más o menos. La familia del oficial de policía herido simplemente ruega por la vida del mismo. ¿Es papá? Está por ser papá. ¿Te enteraste? ¿Cuántos meses? Casi tres meses. Y era la sorpresa que me iba a dar el día es que me iba a ir a ver. ¿Me iba a dar la sorpresa? No, yo ya lo sabía ese día. Pero él me iba a dar la sorpresa que va a ser papá. No, yo ya lo sabía. ¿Por qué? No, yo ya lo sabía ese día en mi papá. ¿Por qué? Gracias por ver el video.